Ángel Carabajal palpita la llegada de Bien Argentino al parque, se le dio una maduración al show. Bien Argentino, una de las megaproducciones del Teatro Nacional, se prepara para un gran regreso con una función especial que tendrá lugar en el mítico Luna Park. Vamos a ver un show renovado, promete Ángel Carabajal sobre la cita que será el sábado 18 de mayo a las 21 y 30. El show invita a recorrer nuestro folclore nacional con una propuesta fundada en El Valor por Nuestras Raíces. Después de haber realizado el Teatro Grand Rex en octubre de 2022, se renovó el espectáculo para la temporada en Carlos Paz y, con la integración de nuevos artistas, de nuevas figuras como Coqui Ramírez, Duaruma. Entre tantos, se le dio una maduración al show. Nos sentimos muy a gusto con esta nueva propuesta, adelanta en diálogo con gente. Y agrega, por eso van a ver un espectáculo que, tiene algunos detalles que no se los puedo contar. Pero es lo que identifica nuestro espectáculo, un show completamente renovado del que hemos presentado la última vez en Buenos Aires. Sí, el espectáculo ha cambiado muchísimo este año. Las críticas de la prensa y los medios lo han denominado como en su etapa de maduración. Hace muchos años que viene y el cambio de las personalidades, como va mutando. Va cambiando el show. Si bien hay una característica que lo identifica, también cada uno de los artistas que se van sumando le pone su impronta y eso hace que el show sea diferente todo el tiempo. Este espectáculo está especialmente preparado para el Luna Park, con todo el condimento del último show. Premiados en la temporada, pero como dije en la pregunta anterior, con los condimentos que nunca faltan. Me gusta muchísimo la parte final del show, donde hacemos la lectura completa de todo. Debo admitir que todo el show me gusta, la intro, el desenlace, pero mi favorita es esa. Cuando arranca la parte del final y se empieza a mezclar el malambo con el rock. También cuando el fútbol es coreografiado, esas son mis partes favoritas. También el malambo en el agua me enloquece. Lo primero que pienso es en el espectador. Cuando me animo a montar es porque ya hice un análisis previo de la coincidencia entre lo que voy a armar y el espectador popular. Entonces, lo primero que pienso es tratar de hacer algo que al público le pueda gustar rápidamente. Fue cambiando con el tiempo la faceta. Primero, obviamente la de artista era como intocable. Pero después yo creo que a partir de los años y la experiencia de director fue también ocupando un lugar importante. Hoy me gusta mucho más la de director, pero bueno fue cambiando. Creo que llego a la Luna Park siendo un director muy... Muy feliz, pero que se siente muy realizado con ese aspecto. Creo que armado. Se me ha ido dando. A lo largo de estos últimos años he compartido escenario con mucha gente con la que soñaba tanto. Del mundo artístico, del folclore, como del resto de la farándula. He compartido con muchísimas figuras últimamente. Pero obviamente que siempre uno anhela a más. Me encantaría contar con Ricardo Darín. Con Guille francés ya, Ciro, Pampita entre otros. Me gustaría más que compartir. Que en algún momento fueran parte de Bien Argentino como el propio nombre lo demanda. Luego a su última y exitosa temporada de verano de tres meses, en la que recibió seis premios Carlos y el premio especial Consagración de la temporada de verano de Villa Carlos Paz. Bien Argentino vuelve a Buenos Aires con nuevas figuras. Una de ellas es la internacional cantante Coqui Ramírez quien se suma al gran elenco. Integrado por su creador y director Ángel Carabajal, el cantante y bailarín Marcelo Iripino. El humorista Saul Showman, el dúo Aruma, los cantantes Mariano Garniero y Juan Pesci, y un destacado cuerpo de baile con músicos en vivo. De când aveam mall, de când nu știai ce în niscol, de când ascultam gangsta-rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor la zero grade viscol, nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari zintor, că știi că după-ți primi ciocan umane, îți frecer și dau jos carul mare, astrologia-l treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic jos pătescu, jos ponta sus cu rapul, ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul și, pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbință, ajungă la ea doar nasta cu racheta, să o admire nave spațiale de pe Andromeda.